Un muñeco parecido al candidato, banderolas y arengas de los correligionarios de Johnny Lescano, llenaron las pistas de la Ciudad Blanca con una gran caravana. Desde la tolva de una camioneta saludó a los vecinos guardando distancia, pues asegura que no se vacunaría primero que el resto de peruanos como Hernando de Soto, el cual, agregó, mostró poca transparencia. No, no hay necesidad. Uno, soy una persona que me puede cuidar, hago ejercicios, soy deportista. Y, consecuentemente, son elementos que ayudan mucho para evitar el contagio. Su esposa Patricia la acompañó saludando a los electores. Previamente la defendió por el ataque que asegura recibió de Daniel Urresti. Y el otro señor, que más fue a hacer chistes, ¿no? Y a atacar a la esposa de los candidatos, que tiene como jefe a un señor que le han dado medida cautelar porque está comprometido con serios delitos, de cuello bravo. Sus actividades arrancaron con una conferencia de prensa donde dijo que su financiamiento de campaña es honrado. Estos recorridos lo hacemos con nuestros propios esfuerzos, con el aporte de los militantes que están acá, con sus banderitas. Eso no nos pagan las mineras, ni los bancos, ni los aportantes fantasmas, ni las loncheritas, ni los tamalitos. Y ante el reclamo del candidato que encabeza la lista del Congreso por Lima, José Arriola, quien solicita más reuniones y más manejo de equipo por parte de su líder, Johnny Lescano, este respondió. Yo creo que son declaraciones individuales que no se entiende porque lo natural es que se apoye al candidato presencial porque eso es lo que debemos hacer. El candidato por Acción Popular fue agastajado y bailó caporales. El candidato a la presidencia por Acción Popular, Johnny Lescano, recorrió los distritos del cono norte y sur de Arequipa. La próxima parada es uno. Con la cámara de Jorge Castañeda, informó Lourdes Tupac Yupanqui.